Y es momento de platicar con Héctor Félix después de la carrera de los estelares en NASCAR PIX. Héctor, ¿cómo te fue en la carrera? Platícanos. Hola a todos los amigos de la de cuadros. Bueno, pues la verdad es que fue una carrera que íbamos pensando muy bien. Por desfortuna arrancamos atrás, nos equivocamos en las presiones de llantas, aumenta la calificación. Íbamos avanzando muy bien. Llegamos a la primera ventana en la curva 12 para echar gasolina. Arrancamos otra vez muy bien. Por desfortuna en la tercera de arrancada hubo por ahí un contacto que habíamos atrapado. Le pegaron a mi coche tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás. Tuve que entrar a PIX. Tuvimos a cambiar el radiador. Perdimos dos vueltas. Una lástima porque habíamos conservado muy bien el coche. El coche sentía de maravilla. Lo íbamos cuidando muy bien. Sin lugar a dudas teníamos muchas posibilidades de estar en el top 10. Una gran labor de equipo que hicieron los PIX los muchachos de Dynamics Motor Sport. Cambiamos alrededor. Solamente perdí dos vueltas. Regresamos a la carrera a terminar. Y bueno, terminamos en posición 19. Gracias al trabajo en los PIX. Mi ingeniero Oscar Torres me dio un excelente coche. Y bueno, la verdad es que agradecer a mis patrocinadores. Logística Nacional de México y Gran Reserva por este apoyo. Vamos a la siguiente carrera en San Luis. Ahora nos toca Óvalo. Vamos a empezar en el auto 07 y llevarlo lo más adelante posible. Cuidar el coche. Y bueno, así son las carreras. Y bueno, vamos a pensar en lo que sigue. Muy bien Héctor. Muchas gracias y felicidades al equipo por este excelente trabajo que van preparando. Y bueno, algún mensaje que le quieras dar a nuestros amigos de la de cuadros que te están viendo toda la afición. Claro amigos de la de cuadros, por favor síganos por redes sociales en HéctorFélix07, en Face, tanto en Twitter. Y nos vemos en la siguiente fecha en San Luis Potosí, Óvalo. Gracias Héctor. Hasta luego.